¡Señor Musa! ¡Vaya a la sala de motor! ¡Iremos a navegar! ¡A la orden, capitán! ¿Quién es él? El maquinista. ¿El grumete es más importante que el maquinista? ¡Ramizonda es lo más importante! Ven aquí. Espera, espera, espera. Despacio, grumete. Aquí yo soy el capitán. No me importa. Los grumetes son más importantes que los capitanes. Ah, entonces debo haberlo aprendido mal. ¿Qué tal si hacemos una carrera hasta el barco? El primero que llegue gana. ¡Yo ganaré! Tú primero. Te daré diez pasos de ventaja. Adelante. ¿Taki? ¿Qué sucede? Muchas gracias por traernos al barco. No lo hice por fin. Lo hice por amor al niño. ¡Rashir, vamos a navegar! ¡En sus marcas, listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Afíjame! El ciervo peludo azul no puede trepar. Debemos ayudarla. ¡Gishan, desalta las amarras. ¡Lizón, desalta las amarras! Muy bien. Hora de empezar nuestra aventura. ¡Sí, ya era hora! ¡Muévase, grumete! ¡Muévase! ¿Qué pasa? Tajir, mira, yo puedo timonear Es fácil timonear un barco con los motores apagados, grumente Entonces hay que encenderlo Sí, como usted diga, señor Señor Musa, encienda los motores Una vez que grumente, una vez que... ¿Qué pasa? 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 Gracias.